El pasado no está perdido. Vive en nuestro interior. Las vivencias de nuestros ancestros están cifradas en la doble hélice. Tras tres décadas de investigación, nuestros ingenieros han creado una innovadora interfaz biotecnológica. Hemos abierto una ventana al pasado y desmantelado la vida de nuestros antepasados. Es puro entretenimiento inmersivo. Podrás vivir los momentos más importantes de la historia con solo pulsar un botón. Y desde la comodidad de tu casa. Bienvenido a Elix. Donde el pasado es tu campo de juego. El pasado es tu campo de juego. El último caballero templario. Jacques de Molay. Era un hombre de principios. Un intelectual traicionado por aquellos en quienes confiaba. En este episodio de héroes caídos. Vivirás las últimas horas trágicas de Jacques de Molay. A través de uno de sus amigos y consejeros más cercanos. El último caballero templario. Oles mír. En este episodio de jantar. Llegado. Paso. El último caballero. El último caballero. El mensaje del Consejo El mensaje del Consejo Nos traicionan Desenvainar Y proteger Tú no, hermano Tienes una tarea diferente Ven conmigo Tienes una tarea diferente El rey Felipe actúa antes de lo previsto Hay otras fuerzas en acción ¿El papa? Los asesinos ¿Asesinos? Creía que los canes mongoles habían acabado con su poder Los asesinos son muy anteriores a Masia Sus desvaríos anárquicos son virulentos como la peste Y más difíciles de erradicar No prevaleceremos Date prisa Salvemos la orden ¿Qué debo hacer? Ve a la torre Toma la espada y el libro Escóndenos Que los asesinos no los cojan ¡Vete! ¡Defended el puente! ¡Mierda! Tendré que ir por otro sitio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No dejéis que pase! ¡No dejéis que pase! La torre. Han entrado en la torre. Se han hecho con... No, 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 no. No te escaparás. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un ladrón? No, señor, perdón. ¡Ladrón! ¡Devuelve eso! ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? ¡Ya te tengo! ¡Deja eso! ¡Ahora! ¿Es que no sabes cuál es el castigo por robar? ¡Alto! ¡Ya me he cansado, ciudadano! ¡Por aquí! ¿Viste sus caras cuando robamos la manzana? Soy Arnaud. ¡Feliz! He venido con mi padre. Y yo... Está tratando algo con el rey. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Escúchame! Tranquilo. No van a buscarnos aquí. Es culpa mía. Yo... Soy el que cogió la manzana. Vamos a ver a dónde van. Rápido, ¡ha ocurrido algo! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Espero que este lamentable incidente no enturbie su opinión de nuestra nación. Si juzgáramos a las naciones por sus criminales... ¡Eliz! ¿Padre? Ven, hija. Vamos. ¿Padre? Ven aquí, chico. ¡Arnaud! ¡Qué horrible! ¡Arnaud! ¿Cómo es posible? ¡Mírame! No ganas limpiamente a las cartas e intentas robarme, bastardo. Tranquilo, Víctor. Solo he venido a por mi reloj. Es mi reloj. ¡Yo me lo gané! En un mundo justo, Víctor. Estaríamos de acuerdo, pero no es un mundo justo. Es Francia. Eres hombre muerto. No te precipites. Vas a hacerte daño. He tenido una plácida charla con tu hermano. Hugo, busca a los mariscales. Un momento. ¡Gianflet! ¡Lo tengo, Víctor! ¡Lo dejaré que lo consiga! ¡Pero, Víctor! ¡Pero, Víctor! ¡Perdón! ¡Estás muerto! ¡Tengo, Víctor! ¡No dejaré que lo consiga! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Apártate! ¡Disculpe, madame! ¡Fuera de mi camino! ¡No me veo! Caballeros, podemos llegar a un entendimiento. ¡Lo siento mucho! ¡No está domesticado! ¡Te mataré! Caballeros, caballeros! ¡Por favor! ¡Cállamos! ¡Perdón! ¡Antonio! ¡Apártate! ¡Lo siento! ¡Apártate! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Eres rápido para ser hombre muerto! ¡Vale, sí, messi! ¡Detengo! ¡Detenedlo! ¡No irás a ninguna parte! Voy a hacer pastilla ese cráneo tuyo. ¡Ah, tú no! Un hombre sabio sabe cuándo rendirse, Víctor. ¡Gracias! 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 ¡Maldición! ¿Por dónde? ¡Ya no te cubro! ¡A este va a dar un evento! ¡Gracias! 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 ¡Vuelve aquí! ¡A volar! ¡Empáredo de Lui! Voy a hacer pastilla ese cráneo tuyo. ¡Tú no! Un hombre sabio sabe cuándo rendirse, Víctor. ¡Nos demé io, Pará! ¡Pero el hombre sabio esな hotel! ¡Bon Fin! ¡Tú no! ¡Corre el hombre sabio es otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Márchate! ¡Si no quieres que te suprueba algo malo! ¡Da un paso más! ¡Inténtalo! ¡Me vendrá bien un poco de diversión! ¡Te mataré, criminal! ¡Crededlo! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¿Puedo saber dónde has estado? ¡Ya te tengo, canalla! Es sólo un pequeño malentendido, nada que... ¡Tu señora coge a un vulgar criminal! Entró en mi casa a plena luz del día y me robó el reloj. ¿Es eso cierto? Estoy seguro de que los oficiales estarán dispuestos a aclararlo. ¿Aclarar qué, Olivia? Una acusación muy grave contra vuestro pupilo, señor. ¡Me ha robado! ¿Qué concretamente? Espérame en mi biblioteca. No me mires de esa forma. Víctor hace trampas al faro. Lo sabe todo el mundo. ¡Arnaud! ¿Con quién hablabas? Con nadie, monsieur. Te alegrará saber que he convencido a Olivier para no llamar a los oficiales. Otra vez. Je vous remercie, monsieur. Y ya van... ¿Seis veces? ¿Siete? ¿Podrías buscar una afición más grande? Lo cierto es que las cartas me motivan a respirar aire fresco y hacer ejercicio. Ya hablaremos de esto luego. Tengo asuntos que tratar en la ciudad y antes debo recoger a Elis. ¿Elis está aquí? Solo esta noche. Volverá a París a primera hora. Debería acompañarla. ¿No cree? ¿Con usted tan ocupado? Con uno de vosotros suelto es suficiente. Quédate y mira si Olivier tiene tareas para ti. Seguro que tiene. ¿Qué has dicho? Mis recuerdos para Elis. 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 Les 4S 4. Elis. 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 ¡Gracias! Si no estuviera aquí, ¿quién haría todo tu trabajo? Cepilla a los caballos, chico. Ponte a ello. Certainement, Monsieur. Sir, Sir de la Ser, espere. Nom de die, nom de die, nom de die. ¿Algún problema, mon ami? Una carta, para el Sir de la Ser, muy importante. Oh, cálmate, Perol. Esa carta no llegará antes a Monsieur de la Ser si caes muerto de agotamiento. Dámela, yo lo alcanzaré. Debes recibirla sin demora, es muy... Muy importante, sí, ya te oí la primera vez. Yo me ocuparé de todo. ¡Gracias!